Música Parque Nacional Volcán Barú Para visitar el punto más alto del país, que también es un volcán, con 3.474 metros de altura, el imponente volcán Barú es el dos décimo pico más alto de América Central, el único lugar del mundo donde en los días más claros se puede ver el océano Atlántico y Pacífico al mismo tiempo. El volcán y la tierra circundante albergan cinco ecosistemas diferentes, gracias a una combinación de regiones montañosas de selva tropical, así como a las consecuencias de erupciones volcánicas que ocurrieron hace millones de años. El Parque Nacional Volcán Barú se encuentra en la provincia de Chiriqui. Gracias al suelo volcánico de la zona, aquí se produce el café Geisha, reconocido internacionalmente. Este café de primera calidad se cultiva a grandes alturas y es una de las variedades de café más caras del mundo. Asegúrate de llevarte un poco cuando lo visites. El volcán Barú tiene siete cráteres y varias rutas de senderismo que puedes tomar para barlos. Algunos caminos son bastante desafiantes, mientras que otros son más cortos y accesibles. Si tienes mucha experiencia en excursiones, puedes realizar el épico viaje hasta la cima del volcán a través del pueblo del volcán. Esta exigente caminata puede durar hasta ocho horas de ida y vuelta. Si quieres llegar más fácil a la cima, puedes ingresar al parque en la ciudad de Boquete, donde puedes llegar a la cima en un todoterreno aproximadamente 30 minutos o caminando por un sendero largo pero más difícil. Al llegar a la cima, encontrarás el punto más alto de Panamá. Si es el momento adecuado, quédate para disfrutar una increíble puesta del sol sobre las nubes o considera acampar allí para disfrutar una noche cerca de las estrellas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo llegar? El volcán Barú está ubicado en la Sierra de Chiriquí, rodeado por los pueblos de Boquete, Volcán y Cerro Punta. El acceso al parque se encuentra en el Boquete. Allí comienzan las caminatas y la mayoría de los recorridos. El volcán Barú está ubicado en la Sierra de Chiriquí, rodeado por los pueblos de Boquete. El volcán Barú está ubicado en la Sierra de Chiriquí, rodeado por los pueblos de Boquete. El volcán Barú está ubicado en la Sierra de Chiriquí, rodeado por los pueblos de Boquete. El volcán Barú está ubicado en la Sierra de Chiriquí, rodeado por los pueblos de Boquete. El volcán Barú está ubicado en la Sierra de Chiriquí, rodeado por los pueblos de Boquete. La Sierra de Chiriquí, rodeado por los pueblos de Boquete. La Sierra de Chiriquí, rodeado por los pueblos de Boquete.